Sabor Ricardo Borbonio ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti, que impiden que diga adiós Si como tú eres todo para mí, estoy muriendo de dolor Daría mi vida por tener ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? No debes insistir, ruego a Dios que no me dejes No debes insistir, ruego a Dios que no me dejes ¡Qué bonito! ¿Cómo pretendes que tú y yo digamos este triste adiós? ¿Cómo me pides que ya no sienta por ti este inmenso amor? Si tú eres todo para mí, eres mi vida, eres mi sol Me duele no estar junto a ti, que impiden que diga adiós Si como tú eres todo para mí, eres mi sol Si como tú eres todo para mí, eres mi sol Si como tú eres todo para mí, eres mi sol Daría mi vida por tener Si te he dado todo lo mejor que existir, ruego a Dios que no me dejes ¡Eso! ¡Cuántas de primera! ¡Eso! 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 ¡Eso!